Paraguay Paraguay Camufada Paraguay Paraguay Cochere también, ajá y curupí supe, ajá y cobrancha Ajá, ya se vaya, se sin hoy ni mío, mirea se te Sape a tu pande y dirá mocoche a pensaba Anda y catube y tu peche y botul a que se haya Hay pota baena, o mongre, un mi supe o jazaba Paraguay hoy te isa a me eja hueche rujen Hoy me neje y se leje a epea ya hoy te Se pe en la mano y no pone un rupío, o en el janguá Por ahí cuare coa, supe no hará mi, a de te que re Ambué, ukele, otro chiva, ajá y coime no voy a Upebo, ukebala, abajío, poiva, y cuti, ajá y te pego, ñiño, tíete Y polla y cangue, xayuzuru, y tinchera, ajá y coba, ajá y te envolvé Ambué, ukele, otro chiva, ajá y te envolvé Tinchera, ajá y coba, ajá y te envolvé Y te envolvé, a de te envolvé Y te envolvé, a de te envolvé Y te envolvé, a de te envolvé Desde la triste penumbra, de esta selva dolorida Tere que se manujado, xe cobe, ajá y te envolvé Y en el trágico silencio, de la noche te me brilla Y te envolvé, a de te envolvé, a de te envolvé Y te envolvé, a de te envolvé, a de te envolvé Y te envolvé, a de te envolvé, a de te envolvé Pero tu amor milagroso, respetaba la metalla Tere que se manujado, la muerte de Apucá En la tarde pensativa, del recuerdo y del ensueño Tere que se manujado, xe cobe, ajá y te envolvé En el recibo el deleite, de tus perfumes serbeños Y en mojá, xe cobe, ajá y te envolvé Pero que todo ajá y te envolvé Morena de mis amores, compañera de mi vida Tere que se manujado, xe cobe, ajá y te envolvé Para ti la primavera, de mi moza de la Florida Te lleva a yo para, la hipoteca de cobe Hace meses que he partido a la guerra decidido De promesas ilusorias, se envolvió mi corazón Prometióme tantas cosas, pero fue un amor fingido Me decía que sufría, yo lloraba de emoción Cuánto gozo, cuánta dicha perfumada era mi senda Aguardé esa cartita que jamás a mí llegó Y esa senda perfumada convirtióse en espesura En malezas espinosas, mi recuerdo se perdió Hoy ámbulo cabizbajo sin saber lo que es dulzura Pues la misma sabecilla ya me privan su canción Y de noche solamente el caraú o la lechuza Con sus tétricos clamores acompañan mi dolor Si sufrir en este mundo es la ley del universo Pues yo sufro en esta vida y ya sé lo que es vivir A mi suerte me recino seguiré el sendero incierto Y a mis ansias ya potré dejaré ya de sufrir Y vidente musa fue el que llora su importunio Fue la blanca flor de junio del perfume embriagador Y olivaba ese néter de la linda flor de caña Y saltaba entre sus ramas cual un tierno picaflor También antes las estrellas me brindaban sus fulgores Extendía el sol, la luna, sus reflejos por doquier Y hoy tirado en el olvido me aprisionan los dolores Gimiendo bajo ese peso por amar a una mujer Cuando la patria llamó a sus hijos A la defensa de su derecho hasta el cautivo para Pití Un regimiento de infantería nació en su historia En los cuarteles de llamentado paraguari Luz y él no el nombre del más insigne de su guerrero Y bajo el mando de un recio roble Eugenio Agaray Marchó a la guerra donde muy pronto los entreveros Lo vieron firme sumando gloria al Paraguay Dieciséis de infantería de la octava división Que en la guerra con Bolivia laburo diste a la nación Al valor de tu soldado y a Medina el conductor Cuál melódico homenaje de mi humilde inspiración ¡Gracias! Y si en el chaco de su victoria testigos fueron Sus cañados de selva picada y el arenal Su clima impío y las penurias que orar pudieron La fe y el temple de los soldados del mariscal R.I. Mariscalón de la octava división Que en la guerra con Bolivia laburo diste a la nación Al valor de tu soldado y a Medina el conductor Tu a el melódico homenaje de mi humilde inspiración R.I. Mariscalón de la octava división Pirizal, oh Pirizal, tú eres glorioso campo Paraguay juguí por ame de regacada con él Y tú será el escopro o el mismo camposanto Anishene, tabacote o petardere te fue Los soldados guaraníes que con sus armas en brazo Oí de guardiar a Cuepe, o el jarero lindo que Y todos han de morirse en su puesto al curato Romano, romano, pirizal, mi derece De Cusú, hué, ay, no fue en un baray Cubí a Bacueras, yo no te saco a Tuca huipa y mene, tuca a lo estero Te enteré que jabe, Tomano, Bacuer Pirizal, oh Pirizal, tu nombre conoce el mundo Pa' enterón de cuava, pa' eixabar e pantero Y que cuando los intrusos te quisieron en un segundo Te agarran e monguquí, de la cune defender Porque allí en tu verde ceste, él era tu sentinela Y ya o verde olivo, hay sombrero a un niño Ellos son los herederos, que sus puños son centella En de eva o men de ne, separa agua ya me en ve Regimiento veinte, pobre pereine Pa' que no me e' y pa' ete Niño mío cae en un juego de cañón En di veo malo de cuarta división Pa' que no me e' y pa' ete Cuando hago, se vaya en mi, de peinamos, se está copuracé Ese ya no va a coger e iré jamás, no va a entender que se ve Se ha nacido en mi, oye, pereíma, se me ha casado y paraguay Apejarero, se pillo, java, se me ha casado y peña, se indú Música O bien volver, no puse a puja, más a gente, no se viva y dañe Apejarero, se ve, y pacoa, o cara, guava, de coa, de coa Y así no sé, no sé, mi ayocuá, malindo, jajoco, se irumimi Aja, escuera, se hizo y guava, puirón, y beba hasta que bai Música Upe, ya, ve, no se va, iru, pe, genente, te, bamba, ere, puir Amo, ju, ame, se me, o, guante, anayun, june, je, plo, we, che Amor, ya, ju, gui, ma, ea, ya, potame, a, islamante, ame Aum, pe, y, a, y, pico, a, ye, ue, ta, se, ta, ui, mi, me, por, nan, diete Música Música Bienvenido al Paraguay, mensajero del amor Música Bienvenido al Paraguay, peregrino de la fe Las campanas te saludan, te han deseo, ve, a, y, te Bienvenido, santo padre, bienvenido a Cacupé Mensajero del amor, tu presencia es alegría Tu presencia es oración, es abrazo del hermano Caridad y bendición Música Todo el pueblo paraguayo, con fervor y admiración Hoy te brinda, santo padre, hoy te brinda el corazón Y la virgen milagrosa, en su altar de redención Te suplica la palabra, la palabra del perdón Mensajero del amor, tu presencia es alegría Tu presencia es oración, canto nuevo y paraguayo Música Tu presencia es alegría, tu presencia es oración, es abrazo del hermano Caridad y bendición Tus ojos bajaste cuando ayer de tarde te vieron mis ojos Carmines son rojos, sobre tu mejilla yo vi aparecer Arrepentimiento, porque en mi camino Cubriste de abrojo y cruel soledad Fuiste solo mía, mi mundo llenaste de extraño deleite Con raro sublime divino, antojo secreto de miel Tuve que partir, tu beso fue infiel Tu traición me trajo, la espina y la piel Hoy eres señora, mis labios callados Tu nombre amado, nunca me dirá Pero en mi alma triste, tengo preseñado Los tiernos instantes quedarán grabados por la eternidad Música 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 Mi guitarra está templada Ella me invita a cantar Ella me invita a cantar A una muchacha galana Que llegó de Punta Porada Ella se llama Marisa Lleva sangre guaraní Es belleza paraguaya Es belleza paraguaya Por los lares del Brasil En su carita rosada Dos hojasos alumbrando estar Son luceritos del alba Del hermoso Punta Porada Música Es palomita viajera Por las calles de Asunción Una joya verdadera De la gracia y del amor Música En su sonrisa de perna Se dibuja Se dibuja un claver Y un pután Todos exclaman Arberra Es la flor de Punta Porada Música Ayer me dije jugando Dame un beso y nada más Ella respondió cantando Ese beso es de tu mamá En su carita rosada Dos hojasos alumbrando estar Son luceritos del alba Del hermoso Punta Porada Es palomita viajera Por las calles de Asunción Una joya verdadera De la gracia y del amor Música 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 Hoy me da huella azul, se va en la uño matúa, un y acá y se hay cuba, y vagaron a poder. Hoy me da huella azul, se va en el mío, Añandú por Aboí, se moindúce a tu cajano, y por ante lo que ya no se boté, y loco en mí. Y por ante lo que ya no, y te acabo a sacado, y a nibeu que leñáñá, y se le come yo ve. Hoy me de abolló a ser, se va en la uñón de tuva, un yacá y se la itúva, y vagaron a poder. Margarita es la flor pequeñita, capullito rosado de amor, su presencia es la dicha infinita, realidad ansiada de nuestra ilusión. Al oír su gemido en la cuna, presuroso corremos los dos, ella sabe brindarnos ternura, como una torcaza musita su amor. Tienes Margarita, muy breve es la mano, pero sus caricias ya sabe brindar. Qué dichosos somos cuando escuchamos, que dicen sus labios papá y mamá. Margarita es la nena preciosa, que ha colmado de dicha mi hogar, princesita pequeña y graciosa, linda muñequita y pequeña flor. Es regalo que llega del cielo, capullito rosado de amor, su presencia quitó mi desvelo, linda muñequita y pequeña flor. Tienes Margarita, muy breve es la mano, pero sus caricias ya sabe brindar. Qué dichosos somos cuando escuchamos, que dicen sus labios papá y mamá. Es tu rosada, fresca sonrisa, una pasible poembota, florí pa' mí. Y son tus labios y tus mejillas, un rosagán de clavelcuita, florí pa' mí. Tu pasedeña, chinita mía, con misterioso, triste y gracia, los pelos ojos hismotizantes tienen fulgores del guarajé. Yo te amo tanto, bien de mi vida, mi inolvidable tu paz en mí, florí pa' mí. Ven a mis brazos, sed compasiva, que ya no puedo vivir sin ti, florí pa' mí. Sin ti la vida, todo es tristeza, el Yoko Afe se consola. Estoy muriendo bien cariñosa, a gente siempre te demorar. Recuerda, niña, al pobre ausente, este bohemio de Aipujá, florí pa' mí. Que te ha alejado, triste y llorando, en un temprano por embotar, florí pa' mí. Adiós, florinda, lejana, niña, parrilla, rosa, clima y botón. Ven a mis brazos, que ya no puedo, porque os rima. Y eres sal.